Recuerdo aquella noche que tú me bendecías Estando en mi cámara me dan la profecía Usa mi compañera, por ella me decías Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Tembló mi corazón, tembló mi habitación Por eso ahora tiembla también el alma mía Obrero necesito que anden con valentía Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Que puedan y lejanos, hay almas que son mías Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías en la mente mía la letra de este canto esta es tu profecía Cristo si tú me ayudas aumenta mi partida como obrero aprobado tras las almas perdidas caí como obrero aprobado tras las almas perdidas tembló mi corazón tembló por eso ahora tiembla también el alma mía obrero necesito que ande con valentía que puedan ilegalos hay almas que son mías que puedan ilegalos hay almas que son mías que o no